¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo gameplay del superhéroe vestido de negro, Batman. Y estamos en Arkhan Asylum, el sitio donde meten a todos los malhechadores y enemigos de Batman para que no vuelvan a salir nunca más, pero que esta vez ha habido trampa. Joker ha debido adivinar que estoy siguiendo a Gordon. El rastro de Bones acaba. Sigue el rastro de Busky y de Bolt para rastrear los movimientos de Gordon. Mira como ha dejado Joker. Vamos a ver, aquí está... ¡Fuera! ¡Pum! ¡Fuera! ¿Me oyes, Batman? ¡Sí que me oyes! ¡Sí! Soy yo, Enigma, el maestro de los misterios. Y lo que es más importante, tengo un intelecto superior. Mi genio me ha permitido volarme fácilmente en tus primitivas comunicaciones. Mi objetivo es simple. Completa una serie de divertidos pero exigentes retos y... bueno, ya lo verás. ¿Preparado para el primero? ¡Bien! ¡Pero ten cuidado! ¡No te cortes con este retrato tan afilado! Oh, Enigma. Mantener el EV para escanear. No te cortes con este retrato tan afilado. Enigma haciéndonos una serie de Enigma. Usa el análisis de entorno para escanear y almacenar las soluciones a los desafíos de Ridador. Muy bien. Primero vamos a quitar estas malditas dentaduras que me ponen nervioso. Con su... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, como decía, bienvenidos a mi canal. Soy Gorka y vamos a ver si conseguimos encontrar a Joker. Que no te cortes con este retrato tan afilado. Vamos a ver. Mantener el EV para escanear. Ningún objeto detectado. Este retrato tan afilado. Vamos a ver. Eh... ¿Qué hacemos? Oh, 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 oh. Bajamos abajo. Ya sabes. Retrato, pintura, un cuadro en la pared con un marco. Que sí, que va. Que pesado el Enigma, macho. Que ya voy. Vamos para arriba. Vamos para arriba. A ver. Trepar. Venga, oye, Batman, Batman, venga, vamos. Vamos. ¿Estará aquí? Tenemos que buscar un retrato. Pues me imagino que el cuadro estará dentro de la... Un cuadro de algo afilado. Que sí. Ningún objeto detectado. Un cuadro de algo afilado. Bueno, bueno, vamos a ver. Soy tolio, ¿qué? En un cuadro en la pared. ¿Veis un cuadro? El alcaide sharp. Ese viejo que dirige este sitio. En un cuadro. En la pared. Que joder. Me va, me va, me va, me va. Me va a poner. Bueno, vamos a ver. Por debajo. Tenemos que buscar un cuadro. En la pared. El alcaide sharp. Ese viejo que dirige este sitio. En un cuadro. En la pared. Madre mía. Que se calle ya. Vale, un cuadro en la pared. El alcaide sharp. Ese viejo que dirige este sitio. En un cuadro. En la pared. Objeto oscurecido. ¿Qué significa eso? Objeto oscurecido. Objeto oscurecido. El alcaide sharp. Ese viejo que dirige este sitio. En un cuadro. En la pared. No sé si he entendido muy bien la mecánica. En un cuadro. En la pared. Bueno, vamos a ver si... Ah, joder, tío. Ahí hay un cuadro, coño. Lo has conseguido. Bien hecho. Ese podría resolverlo hasta un niño. Y no digamos ya el mejor detective del mundo. Madre mía. Qué corqui, tío. ¿Y esto qué es? Dientes de Joker. Aplastar ahí de estas molestas por todas. He repartido una asombrosa colección de retos y acertijos por todo Arkham. ¿Podrás resolverlos todos? ¿Encontrarás todos mis trofeos? ¿Quieres rendirte ya? Tu pobre mente no es rival para la mía. Vale. Entonces, ¿cómo es esto? Tientes de Joker. He encontrado. Crónica de Arkham analiza estos misterios diarios. Ni siquiera yo puedo imaginar a quién pertenecen. Crónica de Arkham analiza estos misterios diarios. Crónica de Arkham analiza estos misterios. A ver. ¿Esto qué es? Certijo. Un puble tiene muchos lados, pero solo algunos son visibles. Un puble tiene muchos lados, pero solo algunos son visibles. Trofeo de Riddle. ¿Puedes encontrar todos estos trofeos cuidadas son de escondidos? Lo dudo. He encontrado. O sea, eso es lo que he encontrado, ¿no? Y lo otro. Si eres un majadero, si no intentas encontrar un objeto de tanta rebelancia, eres un majadero. Vale. Pues muy bien. Me ha costado, eh. Me ha costado. Soy un poco lentito. Sí, chicos, tío. Es lo que hay. Venga, vamos con este señor. Ha sido una masacre. Bowles ha llegado y le ha dicho a todos que cubrieran la entrada principal. Decía algo de que el ejército del Joker iba a entrar por la puerta principal. Dos de mis hombres han ido a la salida y Frank los ha matado. No tenían nada que hacer. ¿Bowles estaba solo? Eso creía yo, hasta que vi a Harley Quinn. Iba rodeada de presos de Blackgate. Iban matando a todos los que había en la sala. No tuve alternativa. Me metí aquí y cerré la puerta. Lo vi todo por las cámaras de seguridad. Tenían a alguien con ellos. Creo que era el comisario. Bowles ha muerto. Se han ido sin él. Ya no debería de serles útil. Escapa de tratamiento intensivo hacia la superficie de la isla. Bueno, pues otro muerto. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver dónde nos mandan. Isla de Arcan Norte. Superficie de la isla. ¿Seguimos por aquí? Por aquí, nada, ¿no? Pues así de servicio. Sabes menos que Jack sobregotan. Sintonizalos para... A ver... No lo han pillado muy bien. Esto no puedo romperlo. Bueno. A ver cómo... ¿Qué es lo que dice? Sabes menos que Jack sobregotan. Sintonizalos para averiguarlo. Igual es esta pared, pero de momento no puedo romperlo. Igual más adelante. Les pedimos disculpas por interrumpir nuestra programación habitual. Jack Ryder nos habla en directo desde la bahía de Gotham con una última noticia. Aquí Jack Ryder, con las últimas noticias de la bahía de Gotham. Nos llegan informes de un motín armado en la isla de Arcan. Hace dos minutos, Joker ha enviado este estremecedor mensaje a todos los teledianos. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? No sé si estoy yendo bien, eh, la verdad. Estoy yendo por el camino que parece más lógico, pero... Pero no sé si estoy yendo bien. Vamos a ver. Vamos, abre, venga. Opa, 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 opa. Ahí, ahí. Todo tocho. El Batman está todo tocho. Vamos, vamos. 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 Venga. Vaya botas, eh. Estoy ahora mismo aquí, afuera, ¿o qué? ¿Dónde estoy? Rescate a monseña. Escapa de tratamiento intensivo hacia la superficie de la isla. ¿Será esto, no? Y voy bien. No tengo ni idea si voy bien o no. Oh, estamos en el exterior. Hemos salido de esa ruinosa cárcel. Uy, mira, que día tengo ya ahí en el pecho. Ya me han roto el logo, tío. Ahora tiene que coserlo ya mi madre. Ah, no, que está muerta. Guau, eh. Qué chulo desde fuera, tío. Vale. Pues lo hemos hecho, ¿eh? Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Abajo? ¿Me tiro por aquí? Vamos a ver. Ah, mira, mira, mira. Joder, pues aquí hay un montón de peña, chaval. Con armas. Madre mía. Armados 2. ¿Y cómo bajo de aquí sin matarme? ¿Y si me tiro, me... qué? ¿Y si corro para allá? Oh, wow, wow. He caído. Si mato a uno, me va a ver el otro. Lo siento, señor, pero no puede pasar por aquí. Está cerrado. ¿A dónde lleva esa puerta? Llevaba a la central de bombeo. El alcaide Sarpord de no cerrarla al poco de llegar. Ah, que son amigos. Oh, yo creo que era un enemigo. Ya la iba a matar. El área de tratamientos intensivos era antes una fábrica. Debía de ser un sitio. Ocho obreros se suicidaron. El túnel está cerrado. Nadie puede entrar ni salir. Todo va bien. No todo va bien. Joker es impredecible. Estate alerta. Ya. ¿Crees que puede venir por aquí? Tenía que haber una fuga precisamente esta noche. Estaba a punto de terminar mi turno cuando ha saltado la alarma. Bueno, vale. Pues ya estoy abajo. Y no sé si me he perdido un montón de cosas. Por ahí, por el medio. Pero bueno. Vamos a investigar esto un poco. No tengo muy claro dónde tengo que ir. Rescata al comisario Gordon. Ya, muy bien. Pero... ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Eso qué significa? Oráculo, desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil. He visto la alerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham. Es probable que Harley Quinn haya hecho saltar la alarma. Si todavía tiene a Gordon, podría hacerle daño. Bien, ya está. El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte. Te he mandado a los planos de toda la isla y he señalado los puntos claves, como tu coche. Gracias, Oráculo. Muy bien. ¿Qué ha señalado? Ahí estoy yo, ¿no? ¿Y esto qué es? El Batmóvil. Protege el Batmóvil. Esto aquí tengo que ir para allá. ¡Ostras! Esto es grande, ¿eh? Esto es grande, grande. Aquí es de donde he salido y tengo que ir para allá. Muy bien. Pues para allá. No lo entiendo. Se supone que este sitio es seguro. Sí, seguro, sí. Por desgracia, hay pacientes que siempre intentarán escapar. Yo los detendré. Joder, tío, que es más chulo que un 8. Vamos a ver dónde está por aquí. Eso de ahí abajo es peligroso, Batman. Tenemos muchos presos de Blackgate y se han hecho con armas de fuego. Probablemente de la armería de los guardias. Gracias por preocuparse, agente. Pero hace falta algo más que armas para detenerme. Y dale, ahí. Este es más de Madrid que... Hemos tenido que retirarnos del túnel. Todavía hay guardias ahí dentro. Tenemos que volver a entrar. Yo me encargo de esto. Gracias. Avísame si necesitas refuerzos. Joder, yo mandaba todos estos y primero que... ¿Y por aquí qué? Vamos a ver qué hay por aquí antes de nada. Si subo por aquí, ¿qué pasa? ¿No puedo subir por aquí? Sí. ¿No puedo subir por aquí? Oh, 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 que me caigo. ¿Se me caigo más badaño? No, porque vuela, ¿no? ¿Y dónde entro? Ah, ¿se puede abrir y todo? Yo creo que no se puede abrir. ¿Dónde entro ahora mismo? Que soy yo, coño. Pero no es lo que yo quiero proteger Batmóvil. No. ¿Y yo dónde estoy? Yo estoy ahí y tengo que ir para allá. Me voy en dirección contra él. Lo siento, chicos. Luego vengo. Tranquilos. Yo lo hago todo en esta empresa. No os preocupéis, que Batman está aquí y él solo lo guisa y lo come. Ahí estoy. Vamos a hablar con este hombre que está aquí aburrido. ¿Qué pasa, tronco? He oído lo que ha pasado en las noticias. Creía que volver a traer al Joker aquí era algo bueno. Y yo también. Quédate aquí mientras arreglo esto. Que lo va a arreglar todo. Eh, mira. Sesión con paciente. El paciente no tiene nombre conocido. Su alias es el Joker. En la sala estamos el alcaide Sark y yo misma la doctora John. Oh, ¿es otro de esos aburridos test psicológicos? No, no lo es. ¿Con qué es usted el famoso Joker? En carne y hueso. Bueno, doctora, ¿quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de niño. La segunda es... A ver... Un elefante muerto. La tercera es... Muy gracioso. Vamos a dejarnos de bromas. ¿Que me deje de bromas? Eh, Sarpy, ¿le has pasado mi expediente completo? Cállate. Todos los médicos que le han entrevistado dicen que sufre un tipo de psicosis distinta. De todo, desde trastornos de personalidad... Bueno, la lista es interminable. ¡Algo que puedo! Pues no me lo creo. Todo se puede curar con un tratamiento adecuado. ¿Y cree que puede curarme a mí? Ah, estoy segura. Vaya, vaya jarto, eh. Bueno, pues ya tenemos una cinta más. Esto es todo Arkhan. Es gigantesco. Es más grande de lo que yo creía. ¿Qué dice? Analista de Arkhan. Con la estatua ahí del... Y ahí está, pues será... Gozan. Vale, nosotros tenemos que ir a por esos motherfuckers que están ahí, ¿no? Pero no podemos entrar por aquí. Pues nada, tenemos que bajar otra vez. ¿Y si subo allá arriba? ¿Eh? ¿Cómo puedo subir allá arriba? Ahí. Tiki. Me subo arriba. ¡Yuhuu! A ver si puedo subir por aquí. ¿Qué está pasando? He recibido una llamada por radio. Me han dicho que venga aquí y espere más órdenes. Esa llamada te ha salvado la vida. Quédate aquí. Te ha salvado la vida porque yo soy Batman y soy... Dios. Sí, señor. Bueno, bueno, bueno. Ahí por aquí. Podemos ver algo para engancharnos. Ahí ha estado y ahí no puedo entrar. Vale, por aquí nada más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y también está cerrado. O sea, que tenemos que entrar por la puerta principal. Pues muy bien. Pues nada, allá voy. ¡Uuuu! ¿Vamos para adentro? Están ahí. Bueno, vamos a ir agachaditos. No me lo puedo creer. Han matado a Jackson. Quédate con tu compañero. Voy a ponerle punto y final a esto. A ver cómo lo hago porque... Están aquí apuntando los motherfuckers. ¿Dónde están? ¡Buy! Ya me han dado, ¿ves? Me matan, me matan. ¡Buy! ¿Y cómo lo hago? ¡Buy! Me tengo que llegar por allí. ¡Buy! No hay nada para engancharme. Es que es imposible, tío. Tendría que... Vamos a ver, ¿eh? Prepar. ¡Oh, oh, oh! Me matan, me matan, me matan. Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. ¡Uh! ¡Bobo, bobo! Pues... Ahora. Ahora sale el gancho. Ahora, ¿no? ¡Joder, chaval! Ahora sale el gancho. Cuando ya tengo vida. ¡Joder! Ahora sale el gancho. ¡Me cago en sos! Ahora sale. ¡Me cago en diez! Cabrones. Me habéis matado. Me habéis matado, tío. ¿Y cómo consigo vida otra vez? Es que estoy muerto, tío. ¿Y cómo consigo vida? ¿Cómo recupero vida? Es que me van a matar, tío. Esta zona se está derrumbando. Es peligroso usarla. Es un... A la antigua usanda. A la antigua usanza. A la antigua usanza. Bueno, voy por aquí. Oye, ¿cómo? ¿No puedo recuperar vida? No puedo recuperar vida. Tweedledoony. Tweedledeal, ¿lo han visto? ¿Puedes verlo tú? Venga, va. Vamos ahí en plan entrada triunfal. Para que me van a matar, tío. Si es que tengo un toque solo. Si es que solo tengo un toque. Es que con seis enemigos no puedo. Agua de entrada triunfal. Aquí hay algo. Vida, vida. Quiero vida. ¿Y qué hago, tío? Se van a matar. Bueno, chicos. ¿Quiere ver la primera muerte de Batman? Pues ahí voy. ¡Abre! ¡Au! ¡Au! Me ha matado Me ha matado Es que he sido muy tonto desde el principio Bueno, tenía que morir una vez Reintentar Venga, vamos a intentarlo otra vez Venga, intentamos Ahora ya que sabemos cómo va la historia A ver cuál es el punto de control Y voy a ser menos manco que antes Desde aquí, ¿no? Vale, ahora tengo toda mi vida, ¿no? Pues mira, yo quiero entrar ahí Con una patada espectacular Hola, soy Joker La isla en Pera estará pronto Bajo mi control A partir de aquí, solo hablaré yo Se acabaron los apoditos discursos de la Al-Kai Los suspeites a unidos de seguridad ¡Vamos a cantar! ¿Vamos bien, tío? ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡Bien! ¡Bien! Ahora sí Ahora sí Ahora sí, motherfuckers Hay un poco de gel explosivo En el maletero del Batmobile Puede que lo necesite Eso, coger el gel explosivo Y un poco espero que sea para todo el juego Justo para destruir estructuras débiles en el arcana Las presiones pueden dañar a los presentes Vale Espero que sea ilimitado Harley ha destrozado el coche Parece que ha habido un forcejeo Tengo que registrar los alrededores del Batmobile Podría haber una pista de donde ha llevado a Bordón Escanía la escena del crimen del Batmobile Para instalar rastros forenses Quiero que todos sepáis Que os agradezco mucho Todos vuestros esfuerzos Pero es como quedarme una noche en casa Viendo mi peli favorita ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! El ataque de los estúpidos matones Que no encuentran a un idiota Que va por ahí disfrazado de murciélago Y ahora trabajas Que pesa el Joker, eh Al Joker es que te voy a reventar cuando te pille Si no me matan antes otra vez Escáner de pruebas ¿Y qué tengo que ver? Los alrededores Qué raro Es la pipa de Gordon Se la regaló Bárbara Jamás la dejaría tirada Mantener... Ah, vale Hay que mantener a todavía Las mecánicas no han sido muy... El tabaco preferido de Gordon Gordon es más listo de lo que parece Me ha dejado un rastro Para que lo siga Oráculo He encontrado una pipa Tiene grabadas las iniciales de tu padre Fue un regalo de cumpleaños Que le hice el año pasado Jamás la dejaría tirada Exacto Me ha dejado un rastro Para que lo siga El tabacazo, eh Vale Entonces ahora tengo que buscar Rastros de... Soy Joker Le recuerdo a todos los nuevos residentes Del psiquiátrico Joker Que deben cumplir Una regla muy sencilla El castigo por no cumplir Las puertas de seguridad Están cerradas Tendré que buscar otro camino Y retomar el rastro De la hora Esa pared de enfrente Es lo bastante débil Como para que en el gel explosivo La vuele Y abra un nuevo... Vale LT Preparar explosivo LT RT Rociar gel explosivo Ay no, 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 no Aquí no Ay no, no, no Aquí no R, R, B R, B A ver LT Preparar R, B Detona el gel explosivo Detona el gel explosivo ¿Y cómo se detona? ¿Y cómo se detona? R, B Hola, soy Tonti Hola, me llamo Gorka Y soy Tonti No sé cómo detonar Los explosivos Ah, vale, 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 vale Ala, vale, 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 vale Ah, vale, vale, vale Mantieneslo de ser Buenas noches Buenas noches señoras y señores Me están llegando preocupantes informes de una plaga de murciélagos en el psiquiátrico Joker Os recuerdo a todos que tenéis el deber cívico de exterminar a ese bicho No podemos dejar que vuelva al continente Bueno Yo creo que por hoy Después de mi manquismo Y después de que me hayan matado por primera vez Siendo Batman Que soy el mejor del mundo El de Very Best El que lo va Puerta cerrada El que lo va a petar aquí en Arkham Y haber recuperado mi gel explosivo Para explotar todas las paredes del mundo Yo creo que vamos a dejarlo por hoy En este gameplay Ha sido un poco chapucero Lo siento Un poco aburrido Pero bueno Es lo que tiene los primeros pasos Bueno y los últimos Así que soy muy manco Así soy yo Muchas gracias por ver mi gameplay Por ver mis vídeos Espero que estéis suscritos Y si no estáis suscritos Pues lo agradecería de corazón Es gratis Darle like o dislike Si os ha gustado o no Os ha gustado Y me voy Y me quedo aquí con mi Batman Mira que chulo Con su logo fastidiado Y ahora con este rompe Estoy aquí tirado viendo dibujos animales Paredes Si alguno de vosotros Perversos presos de Blackgate Se aburre Que venga a verme Pero no levantéis la vista Al abrir la puerta Bastidiaríais la sorpresa Joker no se calla Ni debajo del agua Tío No se calla Que pesado es el tío Que se calla Ya no hay una opción De quitar a Joker Bueno pues nos vemos En el siguiente gameplay Muchas gracias por estar al otro lado Gracias de corazón Soy Volga con K Y este es vuestro canal Un saludo Chao Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video